El reino tiene esta casa, miren, miren qué grande, miren, miren, miren el lago allá atrás, estoy aquí en 7 New York, miren, miren mi chulería, hermano. Ya, Jaira, ahí están los dueños de la casa, estamos visitando al predio, ahí, ustedes saben, esos son los dueños que estamos aquí invadiéndonos. Aquí estamos visitándonos, ustedes saben, miren, 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 miren. Gracias. 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 Gracias.